Es un poco lo de la ONU que hablaba yo, sobran organismos de la ONU y hay una burocracia en la ONU dorada, medio ambiente, derechos humanos, protección a las mujeres, diversidad de todo, pero y en esencia, ahora que fui a la ONU, les dije, no han hecho prácticamente nada para combatir la corrupción y para enfrentar las desigualdades. Entonces, les puse de ejemplo lo de las vacunas. Nosotros presentamos una propuesta, una resolución en la ONU para que se distribuyeran vacunas a través de la ONU, se creó un mecanismo COVAX.